Es Cultura Radio, Ritmo noventa y seis. Pero Napster fue una aplicación donde las personas descargaban canciones, en esos tiempos la gente tenía que ir a tiendas a comprar CDs completos, que también mucha gente lo vio un poco práctico, ese fue el comienzo de las plataformas de streaming, de lo que fue un precedente de iTunes, donde la gente compraba sus canciones y álbumes. Y te digo, para mí fue una opción práctica porque puede quedar Yankee sacó un CD, pero a mí nada más me gustaba una canción, yo iba a comprar el CD entero, me escuchaba 20 canciones que no me gustaban, si yo lo que quería era la gasolina. Entonces esas opciones dieron pasos a que esas grandes empresas dieran, wey, pero aquí hay negocio, en vez de yo estar vendiendo álbumes, en vez de yo estar vendiendo vainas, yo puedo permitir que las personas descarguen su música. Napster fue mi primera opción alternativa al momento de descargar música. Entonces en esta noche quiero hablar con ustedes, no que ustedes lo hagan, no que ustedes lo consuman, pero cosas que tú he escuchado, supuesta y aparentemente esas plataformas alternativas para tú conseguir lo que tú quieras. Adonis, el rey de los piratas. ¿Cómo que se llama? Dale, Jack Sparrow. Jack Sparrow, gol. Bueno, ¿qué te digo? Ahí está la vieja clásica, la vieja confiable, cuevana, para ver películas. ¿Todavía ese site? Sí, pero te metes más anuncios, te metes más anuncios que la publicidad que paga el gobierno en este país. Tú le das play y salen como 5 pop-ups, 70 anuncios. Oye, no vale al blog que el pop-up blocker no vale. Esa vaina es más fuerte, loco, que erección de carajito. Te digo algo, una recomendación de ese tipo de páginas. Todos esos anuncios y todas esas vainas son las que me motivan a yo pagar mi Netflix. Porque cuando tú le das play y te salen 300 anuncios... Hay una que se llama F2 Movies. Lo único que si usted no sabe español, se jodió. No tiene su título. ¿Tú dices español? Ah, eso mismo. Si usted no sabe inglés, se jodió, mala amiga. Esa es la ventaja. Dime. Plataformas alternativas. Sí, estaba buscando aquí el logo de Napster para saber si... Ah, yo no sé si usted llegue a usar. Yo era de las que me quedaba al lado del radio esperando que el DJ me pusiera una canción que me gustara para yo grabarla. Grabarla, qué vieja. Esa es piratería. Entonces, cuando esto salió, sí, yo me tenía que quedar sentada esperando que bajara, pero era una delicia. Yo usaba Lime Wire. Lime Wire, que era para bajar música. Y Virus. Y Ares. Y Virus también. Ares, Ares, esa sí, esa sí yo usaba. Pero Ares, el problema de Ares, eran los Virus. Nah, bueno, no descargamos una canción, ¿cierto? Virus. Sí, o por ejemplo, tú decías de que Ricardo Aljón y te salió una canción de los Virus. O sea, le ponían el título de Ricardo Aljona y cuando tú lo bajabas, era otra canción. O sea, era como una forma de publicitar canciones que hacía la gente. Ocho, cero, nueve, cinco, tres, uno, noventa y seis, cincuenta. También debo decir lo siguiente. En Instagram me han salido unos anuncios a propósito de lo que mencionaron de Fire Stick, de gente de que, compra estos Fire Stick, qué sé yo, ¿cuánto? Con trescientos mil canales. Y yo, ¿cómo con trescientos mil canales de cable? Y creo que yo, pero eso no viene por defecto de los Fire Stick. Eso no es legal. Yo me imagino que los pulletean un chingo. Bueno. Mira, yo tenía en su momento, como dijeron ustedes, Lineware, Lineware y Ares. Pero en Ares, el tema era que no solamente te bajaba música. Tú ponías, qué sé yo, algo. Y él te ponía hasta un video, cosas que no tenían nada que ver, inéditas. O qué sé yo, sinvergüenzuras por ahí. Porque tú tienes que filtrar ahí. Sí. Tú tienes que filtrar, sabes lo que te bajaba. Porque si no te bajaba, además del virus, una pene por ahí, una porno por ahí, horrible. ¿Qué es esto? Mira, señores. En los tiempos en que Dragon Ball estaba pegado, Dragon Ball Z, yo recuerdo que el internet de República Dominicana era más lento que el hijo de Lima. Era Dialogue. Y yo recuerdo que un pana, que él era pila de inteligente con la computadora y el internet, tenía internet en su casa. Y yo recuerdo que iba con mi hermano a su casa. Qué vergüenza. Y que había Dragon Ball. Y él lo bajaba en streaming. ¿Y por qué vergüenza? No, porque yo creo que sí íbamos a casa ajena, joder. Y el tigre ponía Dragon Ball. Yo nunca había visto eso de streaming. Nunca. Eso es... Eso se usaba streaming. Mi amor, se usaba una aplicación que se llamaba Real Player. Real. Porque streaming es cuando es en vivo, amor. No, pero streaming es que tú lo transmites por internet sin descargarlo. Y él lo hizo así. O sea, él entraba a una aplicación, le daba click, sacaba el player de su computadora que se llamaba Real. La gente que viaja la recordará. Y cuando él ponía que había Dragon Ball, mi amor, él lo pausaba. Y decía, vengan en una hora. Porque era más lento que el diablo. Un episodio de 15 minutos. Y cuando terminaba, pa, play. Y ahí cargaba. Uy, tú veías tu Dragon Ball. Pero era un maldito trabajo, a diferencia de ahora. Pero era obviamente una plataforma alternativa. Porque en esos tiempos, ¿cómo iba a llegar a un anime aquí a República Americana? Es ahora que tú tienes plataformas como Crunchyroll y todas esas más. Que tú puedes pagar y disfrutar de ese contenido. De paso también te voy a decir que todo el que nació de 1980 para adelante pirateó Windows en algún punto de su vida. No, no, todo el mundo. Mi amor, mi hermana. Lo estoy diciendo yo que abro con computadoras desde que tengo 12 años. En los tiempos que yo tenía, 16, 15 años, una licencia de Windows, ¿tú sabes cuánto costaba? Era como 250 dólares. Sí, sí, sí. Menudo. Porque era en CD que te vendían. Sí, y todo el mundo tenía Windows. Lo que pasa es que ustedes no se dan cuenta cómo le ponían el Windows a su computadora. Llegaba la computadora y ya lo tenía. No, si tú comprabas la computadora de una empresa como Delibana, venía con el Windows activado. Sí, pero ¿qué edad tenía ella en 1980? ¿Ya se va a dar cuenta cuando la mamá compró el Windows piderateado? No, ya había la computadora con Windows y ya. Pero también había enciclopedia en carta, que te la ponían y como dice Fiorella, yo no sé. Tú no sabes cómo llegó, pero llegó. Llegó, exacto. Uno paga a una gente, pero uno no sabe dónde era. La mujer, generalmente, no la saben. Como dice Fiorella, oye, el tema era que, por ejemplo, de la tienda que habían aquí, ellos te vendían una de estos con un Windows, pero tú no sabías cómo te la, o sea, cómo te consigues un Windows. Por lo general era así, era truqueado. Y a menos que tú compraras una laptop, la laptop sí venían con su CD-K original y todo eso. Exacto. Las plataformas que yo usaba para descargar eran emule para torres, había otra para torres, pero no recuerdo cuál. Y los capítulos de Naruto, yo lo descargaba por Ares, pero yo era un experto, yo no descargaba virus ni nada. Yo me había convertido en un tulpain descargando Ares. Así mismo. Debo decir que hace unos años atrás aquí se popularizó lo que llaman IPTV. Yo no sé si ustedes saben, pero usualmente la señal digital de las compañías, por ejemplo, de empresas de cable y vanes, de cobre y cosas así, se da por internet, por una IP. Y yo no conocía eso. Yo veía a esta gente y dije, tú puedes ver todos los canales. ¿Cómo funciona esa vaina? Y después me puse a investigar y es simplemente un playlist. Y yo te mandaba un enlace. Yo te apagué un pana de México. Entré a una página, apagué con, santificándome, dije, no me vas a engañar. El tigre era lo que te mandaba un enlace. Yo apoyando, me mandó un enlace y tú lo ponías en un player. Y ahí te salían etiquetas los canales. Obviamente se caían cada cierto tiempo y ellos lo mantenían actualizando. Y hay mucha gente, como dije, que en Instagram tuve que estaba ofreciendo esos servicios. Dediqué 10.000 canales y pico del mundo entero. Pero obviamente sabemos que eso es una forma ilegal de recibir el servicio. ¿No? Claro, por supuesto, por supuesto. Nunca lo has hecho, Cris. La verdad, no sé qué dijo él ahora. Por ejemplo, las personas que tienen Android, las personas que tienen Android, no, no, mira. Las personas que tienen Android son los más piratas que existen del planeta Tierra. No hay una vaina más pirata. No hay una vaina más pirata que uno suele de Android. Por eso que dicen que Android es de pobre. Android es... Es verdad. Es verdad. Android es guau guau y como que iPhone es más pobre. 98% de lo que me están escuchando que tiene Android ha descargado un APK. Sabe lo que es un APK. Un APK, para quien no sabe, es una aplicación que usted descarga por fuera por un navegador en vez del App Store. Dígase que usted puede descargar aplicaciones que son pagas por fuera. O sea, básicamente un APK es lo mismo. Lo que tú descargas del App Store de Google es un APK, pero a través de su plataforma. Lo que pasa es que iPhone no acepta que tú descargues eso, ¿verdad? No, cuando estaba en Jailbreak era. Ah, no, sí. Todavía está eso, lo del Siri, lo del Jailbreak. Jailbreak. ¿Tú sabes lo que es eso? Jailbreak. El rompe calcio. Hasta el iPhone. Tú entras a esa aplicación y ahí dentro tú buscas la que tú quieres y te aparecen. Exacto. Y ahora me acuerdo, Giovanni, hermano, que tú no podías apagar ese iPhone. ¿No te podías apagar? ¿Tú tenías Jailbreak? No. ¿Quién dijo? Porque subía en modo vaina. Tú tenías que conectarlo a la computadora. ¿Y hacer el Jailbreak de nuevo? No el Jailbreak per se, pero lo tenías que conectar a la computadora. Obligado. ¿Y si lo apagabas tú mismo también? No paga el celular. Wow, qué complicado. Tenía yo un iPhone 3G, hermano. En Android no me pasa eso. 809-531-965. Claro, porque estaba acabando. ¿Ese fue tu primer iPhone? ¿Te pareció un iPad? No, yo creo que tuvo un iPhone. No, pareció un iPod. ¿Te pareció un iPod? Sí, sí. Era de dos colores, era negro y gris. Ajá. Plateado. Buenas. Salud, buenas. Cuéntame, plataforma alternativa. Yo recuerdo que para el 2017, yo veía Game of the Game of the Game of the Game, los drones por ahí. Ellos tenían canales premium, canales que no te aparecen aquí para la región y eso. También estaba la época del torrent, que se descargaba mucho por U-Torrent. Ahí subían muchísimos contenidos de anatomía humana, juego, anime, muchísimas cosas. Y yo, yo solía ser pirato, ya no. Yo veía pilas de series, descargar los episodios donde sea. En todo lo que yo encontraba link. Pero ahora yo uso mis plataformas de streaming, mi Prime, todo ese tipo de cosas para no hacer eso ya. Que debo decir que en Estados Unidos no relajan con eso ni matado. O sea, en Estados Unidos tú ves a la gente de que también hay mucha gente que descarga videojuegos pirateados. Obviamente el mundo va cambiando, ya los juegos son multiplayer. Multiplayer quiere decir que es en línea. O sea, obviamente tú no puedes tener de que Call of Duty pirateado. ¿Qué tú vas a hacer con eso si tú no te puedes conectar en internet? Y también debo decir que gracias a las plataformas, como han bajado los precios, la misma licencia de Windows, muchos servicios antes eran muy caros, la gente no podía pagarlos. Ahora lo que hacen es que me hubieran fue a un modelo de suscripción que en vez de tú tener que pagar y que 200 dólares al año por una app, tú ahora pagas ¿qué? 500, pero no te lo segmentan. 5 o 6 dólares al mes. Ahora que tú mencionas eso, como nosotros pasamos, perdón, como nosotros pasamos de poder comprar un CD, un juego, un CD que es tuyo, que viene con todo, no hay que pagar más nada, venía con todo, con todos los mapas, con toda la vaina, ahora tú tienes que pagar el maldito juego que no es físico, que no es tuyo, que si le da la gana de apagar el servidor, se jodió el juego, te venden los skins del juego aparte, te venden los malditos mapas aparte, te venden hasta la pitola aparte, loco, es un maldito negocio. Que ahí es el problema de la digitalización. Cuando había eso de que Fortnite, mi hijo Cris, vivía volviéndome loca, que salió un skin nuevo, que salió, qué sé yo, que mañana sale el vaina inspirado en qué sé yo, qué tal cosa, y que compraba. Tú dijeras así, Cris. Y que él, no, porque ya Fortnite bajó un poquito la intensidad, pero en esos tiempos, cuando estaba en boom. Miren, vamos a decir, cuatro años atrás, eso era una locura. Y también, no, porque yo tengo un amiguito que tiene un, no sé cómo se llama, un usuario, un perfil valorado, en 1.500, en 2.000 dólares, y yo, ¿qué? De pura, puro ropa. Pura skin y ropa. Ah, sí, lo avatar, de pura, puro ropa. Iba a preguntar algo, entonces, ¿cómo ustedes me explican que en mi casa hay un Nintendo Switch y los juegos y todas las cuentas se llaman de que Emanuel, José, y en mi casa no vivió esa gente? Entonces, ¿eso es perateado? Es posible. Posiblemente la cuenta se ha perateado. Posiblemente, amiga, es de Emanuel. Ay, Dios. Que será Emanuel. Gracias, Emanuel, gracias, José. Un punto importante, y creo que lo debatimos hace par de semanas en Cultura, eso que dijo Adonis. Entonces, antes, tú tenías la posibilidad de comprar algo, vamos a decir, en Ciclopedia, en Carta, que venía en CDs, eso es tuyo por siempre y para siempre. Ahora tú pagues una suscripción de lo que sea, y si mañana la empresa le da la gana de irse por ahí por el joyo, ya tú no tienes nada. Tú compras una música ahora mismo, bueno, tú no compras música, tú compras suscripciones. Si tú compras una suscripción y mañana tú la dejas para allá, tú no tienes acceso a eso. Cuando vino lo de iTunes, que eso fue lo que pegó el iTunes, que tú comprabas, disque, las canciones. Tú comprabas, disque, los álbumes. Si mañana Apple decidió cambiar. La canción recortaba un dólar, tres dólares, recortaba la canción y yo me acuerdo. Entiendo, o sea, que yo, piensa lo siguiente, yo era usuario de iTunes, un ejemplo, y yo pagué 10 álbum durante toda mi vida usando iTunes, y viene y salió Apple Music, streaming. ¿Qué pasa con esas canciones? Creo que tú todavía las tienes, la canción. La de iTunes sí es de... Pero ya yo tengo el streaming. Se te quedan en el library. ¿Qué pasa si se cae iTunes y se fue a la M? Ya no tengo canciones, ¿no? Si tú pones tu email, tu Apple ID, te va a salir en cualquier teléfono que tú... No, 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 pero si se cae la plataforma. ¿Tengo mi música? No, está digital. Pero es lo que te digo, aunque creemos que somos dueños de cosas, no somos dueños de nada. Bueno. Eso mismo que tú decías sucedió con HBO Go. HBO Go aquí en Latinoamérica duró hasta 2020. Y yo recuerdo que cuando ellos decidieron cambiar de HBO Go a Max, todo el que tenía acceso aquí en Latinoamérica lo perdió. Entonces, yo era usuario de HBO Max, HBO Go. Entonces, ¿cómo que yo tengo que esperar? Yo tuve que esperar hasta 2021 largo cuando pudieron dar acceso aquí a HBO Max. Sí. Porque ellos decidieron cambiar la plataforma, así como dice Joan. Entonces, otra cosa también con lo de los videojuegos. Los videojuegos tenían... Antes tú lograbas con otra cosa. Por ejemplo, ropa, vaina así, jugando tú mismo y desbloqueando tu habilidad, ¿no es verdad? Pero ahora todo es microtransacciones. Tú tenés una vaina que brilla de un color, tiene que ser pagando. Es verdad. Los padres estamos jodidos. Sí, está fuerte. Estamos jodidos. Porque en verdad... Porque también tú juegas. No, no, pero... Estamos doblemente jodidos. Yo juego, pero yo no soy... Sí, pero él produce dinero para compararse, por ejemplo, a su hobby. Pero cuando tú tienes un niño, deja que el tuyo empiece a crecer. Tú tienes un niño que te empieces a exigir. Que el mío le gustan los carros. ¿Tú sabes cuánto valen los carros? Deja que con los carros. Pero por lo menos eso es tangible, pero una vaina digital. No, no, te voy a decir una vaina. En pandemia yo hice litores y yo me hice... Yo me hice de dinero en pandemia. Un empresario joven con Free Fire. Un empresario joven con Free Fire porque Free Fire estaba en boom aquí. Todos los carajitos hasta los delivery. Todo el mundo. Y en Free Fire lo que se compra es diamantes. Que es para tú comprar ropa, vaina, todo la vaina. La moneda del juego. Yo veía una vaina y yo decía, coño, ¿cuánto cuestan 100 diamantes? Un dólar. Yo lo vendía a 10. Entonces yo iba los muchachos a mi casa. Ay, me daba pena. Y me iban a estar con menudo, con 25 pesos iban a ajustadito. La alcancía, Rosario. Un surero. Yo quiero 100 diamantes y yo, ¿sabes? Son 500. Un surero. Pero mentira, yo pagaba como 50 pesos. Un surero. ¿Cómo se los doy medio por lo menos? Joan. Tú tenías un 2,000 por ciento de retorno. Son mucho aburridos en pandemia. Ey, estamos en pandemia. No me morí todo. ¿Qué me importa más? Se está acabando el mundo. Eso es free market. Oferta y demanda. Mira, aquí hay un oyente en nuestro en vivo de YouTube, arroba cultura de O. Dice, a mí me hackearon la tarjeta dos veces. Los hijos de puta de Free Fighter. Sí, porque la hackeaban para comprar skin y van así. ¿Es Free Fighter o Free Fire? Free Fire. Free Fire. Free Fire. Pero el hijo de uno de mis amigos tenía, no sé qué era lo que él jugaba, pero recuerdo que la abuela llamó al papá porque el niño había pagado mil dólares con la tarjeta de ella, agarró la tarjeta de la casa, o ella la tenía conectada a la computadora, no sé, y empezó a comprar cosas en Free Fire o en Roblox. Creo que era Roblox, no sé. Empezó a comprar cosas. Sí, Roblox. Muy pegado. Y el niño me estaba pidiendo para Roblox. Y también, pero tuvo problemas feos porque le pasó que, ok, cancelaron algunas cosas. Mi amigo tuvo que pagarle a la mamá como 800 dólares al final. Obviamente el niño tuvo problemas. El papá le quita la tablet y eso tiene que tener cuidado a los papás. Le empezó a revisar la tablet y tenía las conversaciones con hombres o gente que no se sabe quiénes son. Por internet. Pero el papá me dice, o sea, eso parece un adulto. El niño no le mandó nada, pero él quería juntarse con el niño, quería que le mostre la cosa. Sí, porque se conectan online, hay que limitarlo. Realmente lo que generó que el niño comprara cosas fue que él sabía que lo que el tipo le estaba diciendo estaba mal. O sea, el papá le enseñó que él no puede salir para la calle, que esto, que lo otro. Entonces, pero él sí quería eso. Entonces, el señor parece que le empezó a mostrar todo y a venderle todo lo que había en la aplicación pago. Y él se llenó los ojos y empezó a comprar cosas con el dinero de la abuela porque no salió, pues. Ya tú sabes. ¿Tú sabes lo que es eso? Ay, Dios mío. Son muchachos. Plataforma alternativa, piratas del Caribe. Dime. Antes de, Joan, en el caso tuyo de lo de la música, en el caso de Apple, cuando tú la compras, tú la puedes descargar y queda físico en tu equipo y puedes, por ejemplo, hacerle backup a una computadora y queda como el digital ya personal tuyo. Ok. Eso solamente es ese tipo de suscripción. En el de películas, por ejemplo, cosas así, te jodiste. Si compraste y se fue a la plataforma, no hay forma. Ahora, en el tema de los juegos, yo creo que, por eso es que se está volviendo famoso, el tema de estar comprando consolas viejas porque la gente ya está jalta, está también gastando dinero en el tema de los videojuegos. Que también debe decir, piratas del Caribe, que la consola vieja no vale nada. Tú compras un Nintendo 64 y tú puedes comprar un Raspberry Pi y Almond Case. Y bajar dos emuladores, jugar toda la consola que ha existido por los siglos de los siglos. Amén. Que también ha funcionado así, que lo venden en internet. Buena. Dime. Saludo, Joan. Dímelo. Una página alternativa para tu película. ¿Se puede decir? Tú lo puedes decir, estamos hablando de eso. De todo películas. Tú puedes ver todas las películas que salen en el cine. En calidad buena. ¿Cuántos anuncios por minuto salen? Ni uno. ¿En serio? Eso está muy bueno para ser cierto. Quiero decir otra cosa, espérate Joan, no me cierre. Para los que son usuarios de Windows y tienen Spotify, pero no tienen una suscripción, yo tengo un buen bloqueador de los anuncios de Spotify. Lo he visto, lo he visto, lo he visto. Muy bueno, ¿eh? Una maravilla. Lo he visto, lo he visto. Que YouTube está trabajando. La maravilla. Ya YouTube no coge esa. Loco. Esa vaina está bloqueando anuncios, YouTube no coge esa. Loco. ¿O tú sabes lo que está haciendo YouTube? Que me quilla. Oye, para mí que está es rastreando las cuentas, ni siquiera son los adblockers ya. Porque, por ejemplo, en mi Mac, en mi laptop, yo tengo un adblocker. En la computadora de aquí, yo me lo veo en YouTube, normal. Es una Mac también, pero no hay adblocker. Y los videos no cargan en YouTube. En Chrome. Yo tengo que abrir Safari para poder un video ver. O sea, se quedan negros cargando. Sí, porque Chrome es del mismo YouTube, del mismo Google. Pero yo no tengo adblocker en esa computadora. Ah, ya te bañaron por estar bloqueando anuncios, ¿eh? ¡Halo! Dime. Oye, me interesa también el tema de las suscripciones. Pero primero le voy a hablar de algo que tú pagas realmente, pero tú lo pagas por fuera. Vamos a explicar. No, por ejemplo, imagínate que tú vas a comprar algo, por ejemplo, una CDK de Windows. En vez de tú comprarlo en Microsoft o comprárselo a alguien, hay páginas específicas. Hay una que se llama CDK. Páginas arena. Exacto, hay una que se llama CDK Deals, algo así. Y, por ejemplo, una key de Windows te cuesta 18 dólares, un office te cuesta 20 dólares y así. O sea, tú no tienes que pagar el precio completo, pero tú tienes tu cosa de por vida ahí. Tú no tienes que fingir más con eso. Sí, estoy de acuerdo contigo. Hay una página, no me coloco el nombre, que se llama arena. Lo que le explica es lo siguiente. En vez de tú comprarlo como individuo, hay páginas y empresas que te compran en bulk. Que eso quiere decir en grandes cantidades. Eso le permite venderte ciertas llaves, como para Office y para Windows, de una forma más barata que tú comprándola directamente desde Microsoft. Que debo decir que también a mi hijo yo entré un par de páginas que le vendían en skin. Te la voy a recomendar por si acaso. Aló, dime. Aló, dígame. No, porque tú no puedes buscar hasta Telegram, ¿no? Eso te iba a decir, o sea, tenemos Telegram, ahí están todos los packs de todo el mundo. Y tú pones el nombre y todo y te sale todo. ¿Sale el nombre? Sí. No me sabía eso. No me sabía ese código. ¿Pero tú lo ves gratis o tú pagas por ahí? No. ¿En Telegram no? ¿En los grupos? En los grupos. Son grupos que los tigres se suscriben, hacen un servicio a la sociedad. Y son gratis o grupos. Claro, claro. ¿Y cómo no se suscribe? Tú entras y ya. Descarga la invitación. Te voy a mandar una invitación ahora. Basta. Tengo que bajar a Telegram de nuevo porque tengo como tres meses que lo borré. Yo no la tengo a Telegram, pero yo lo hago. Dame a descárgarlo. ¿Ustedes quieren ver contenido de una chica que famosa canta en el fan? No, porque si acaso me causa curiosidad. ¿La conozco? Señores, y una pregunta. Me preguntan aquí en el en vivo de YouTube. Dice aquí, Patreon. No, no hay un... No, no. Patreon lo respeta mucho, en verdad. La gente no descarga bien en Patreon porque en Patreon realmente se apoya. Señor, una pregunta. Yo tengo una pregunta aquí. En el en vivo de YouTube preguntan. Que cuando tú vas a descargar, por ejemplo, Patreon, tú debes pagar por cada canal que tú te suscribas. ¿De Patreon? Sí. ¿Tú no descargas Patreon? No es que tú tienes la aplicación de Patreon como Netflix. No, no, no. Y ahí están todos los contenidos. Es como OnlyFans. Tienes que pagar por la persona. Patreon es un... Si tú quieres ver, por ejemplo, el canal de Joan, el canal de Jessy, el canal de Fiorella, son 30 dólares. Son 10 cada uno. Es que tú tienes que verlo de la siguiente manera. A diferencia de OnlyFans. Es como OnlyFans también. No, no, no. Porque un paywall. Eso le llamo un paywall. Yo tuve contenido, tú pagando por él. Ahora, lo que pasa es... Todo es la cultura de la plataforma. La idea de Patreon es que tú estás apoyando a tu creador de contenido para que siga haciendo lo que le gusta hacer. Hay muchos que te van a dar un contenido exclusivo ahí y hay otros que no te dan nada. Es simplemente diciendo, apóyame por aquí para yo poder seguir haciendo videos por YouTube. ¿Me entiendes? Es verdad. Sí, es así. Hay gente que hace videos de cocina, hay gente que comparte recetas por ahí, hay gente que dice, yo te quiero contenido en YouTube, pero para yo mantenerme haciendo esto, apóyame en mi Patreon. También hay gente que en Patreon le da tres... O sea, hay tres precios. 10, 15 y 30 dólares, supongamos. 10 es los videos, 15 que puedas chatear con esa persona y 30 dólares es que en algún punto la puedes ver. O sea, los Gómez cobran un poquito más por una suscripción especial. Y esa suscripción, tú puedes ir, en cierto momento te invitan al podcast y vas y lo ves. Y lo ves en vivo. Hay uno que se llama El Animal y la Bestia también, que ellos tienen como que... ¿Es el de Santiago? ¿Son de Santiago ellos? No sé. Sí, el fuerte que tiene. Sí, el fuerte. Que voy a grabar algún día un video con él y Eric, pendiente. Deberían hacerlo, muy chulo. Habla con él. Y ellos tienen ese tipo de tres precios también, que uno es los videos, otro contenido especial y otro es como que ellos hacen unos streaming en vivo y que te dan como acceso a eso. Sí, que la gente, por ejemplo, uno de los pioneros que yo estoy notando, que lo tiene hace mucho la gente de Lenguas Calvas del podcast, que ellos también hacen Patreon. Y obviamente ellos te hacen... La grabación del podcast te lo hacen en vivo por Patreon. Entonces ellos una vez a la semana tienen una grabación en una hora, tú por Patreon te conectes y lo ves. Y es que YouTube no está dejando. Está dejando porque YouTube tiene... Por ejemplo, YouTube tiene el mismo sistema de Patreon, que son las suscripciones. Usted le da un ir y ellos te dan diferentes vainas de precios y tú en YouTube salen videos públicos y también tú puedes crear contenido que es para la membresía. Hay mucha gente que le gusta a través de YouTube, hay otra gente que se quiere salir de YouTube y tú lo hacen en Patreon. Y hay gente que lo hace mixto, te suben un contenido en YouTube y te dice para el behind the scene o para el contenido caliente, vete para Patreon. Hay gente que también hace como Patreon, perdón, YouTube una hora y los últimos 30 minutos, que es la parte más fuerte, la hacen en Patreon. Entonces tú quedas con ganas de verlo y te redireccionan a Patreon. También pasa que me parece que cuando yo estaba suscrita a los Gómez, ellos lo que ponían en Patreon era el link de YouTube, pero el video era privado. Entonces nada más ellos podían. En realidad no era privado. Era oculto. Eso quiere decir que tú mismo, si te das tu marrita, esa gana en un grupo de Telegram, tú compras el enlace y todo el mundo lo puede ver. Ok. Porque Patreon te permite subir el video crudo a su misma plataforma, pero tiene un límite. Por ejemplo, 500 horas al mes o 100 horas al mes. Ok. ¿Entiendes? Entonces lo que hace la gente es que te dice también Patreon, sublo a YouTube, por lo oculto. Obviamente si tú no compartes el enlace, tú no lo puedes ver, solamente el enlace. Entonces cuando tú lo pones en Patreon, la gente lo ve ahí. Pero no sale en YouTube, no se ve. Pero eso no es para generar más dinero, para generarlo por YouTube y por Patreon. No, en realidad tú no generas más corto por YouTube porque tú lo que estás limitado es la cantidad de Patreon que tú tienes. O sea, si tú nada más tienes 200, 200 gente que lo va a ver. Si tú lo tienes en YouTube, tú puedes alcanzar una mayor cantidad de personas porque está público para el planeta entero. Buenas. Es una ciencia. Tú sabes, Joan, ahora hay unas mujeres que buscan suscripciones. Ellas te hablan y te dicen, mira, ¿quiere mi contenido por 10 dólares, 15 dólares? Sí. Pues imagínate, yo me sobresaturé de pornografía, mi cerebro no aguanta más porno y ya. Yo lo borro. Eso es malo. Yo nunca le entiendo en todo el sentido. Pero ustedes saben qué también pasa con Only que la gente dice, ay, tengo mi Only gratis hoy. Ok, tú entras a Only y ves cinco fotos de esa mujer con la inscripción bikini y esa persona, entonces, lo que te empieza a hablar por DM o te pone un video de cinco segundos medio borroso pero el video tiene dos minutos. Entonces, de ella haciendo lo que sea, tener relaciones, lo que sea. Entonces, tú ves esos cinco minutos y cuando viene la mejor parte te sale el anuncio que te van a cobrar. Entonces, la gente empieza a cobrar, a pagar y la verdad, gastas más. Oh, te suscribes por 15 dólares pero igual cada cosa te la cobran. Sí. Sí, la lógica detrás de eso es que mucha gente lo pone gratis porque quiere captar gente. Entonces, una vez tú captas gente, el dinero no es por lo que tú publicas en el feed, el dinero es por lo que tú chateas en privado. Y lo que dice Fiorella es que, por ejemplo, ella te puede, ya que tú estás suscrito, gratinola, vamos a decir que ya mañana pongo un video, ¿verdad? Tú estás viendo fotos en traebaño, medio sé, silencería, te estás picando la tipa y te publico un video que tú para verlo tienes que pagar. No es dentro de la suscripción, no, porque tú eres gratis suscrito. Pero está en el feed de la suscripción. Pero está en el feed y dice, para tú ver el video de bloquearlo son 10 dólares. Y tú tienes 3,500 personas gratis suscritas a tu OnlyFans. ¿Qué va a pasar? Tú vas a pagar un 10% y tú te vas a cobrar esos 10 dólares para ver el video y de bloquearlo. Señores, pero wow. Y te escriben por DM y te envían videos como, ah, este video es para ti o algo así. Y tú crees que esa persona de verdad está hablando contigo y hay veces que contratan gente para que hablen contigo y te van vendiendo los videos y así. Y verdaderamente tengo amigos que me cuentan como que hay, se me fueron 500 dólares más en Only porque me puse a comprar cosas a una tipa y bueno, a 500. O le regalé mil a una tipa de OnlyFans. Pero se van en una. Sí, yo tengo una amiga que le descubrió un bill al esposo de un mes 4,500 dólares en OnlyFans. Y lo dice clarito OnlyFans en el bill de la tarjeta te sale igual. Es normal eso. Muchos de ti quieren que pagan diferentes cuentas o se enamoran de una tipa. Pero como dice Fiorella, usualmente esas mujeres que son grandes en OnlyFans contratan agencias que tienen como de soporte técnico. Tú llamas claro y sale un agente hablándote igualito en OnlyFans. Servicio al cliente, hay 300 tigres que lo que papi, tú me gustas y tú sí, mami, o ajá, es un hombre que te está hablando. Un hindú de eso. Mándame una foto en traje de baño azul y él va al archivo de la tipa, déjame ver, foto de fulana azul, toma papi. Y tú crees que fue ella ahí mismo, pero no, es que la que está manejando el OnlyFans, la dueña, te crea un archivo, una sesión de fotos y ellos lo tienen ahí para compartirlo con quien sea. Buena. Qué negocio. Dime. El problema de Telegram es que hay que descargar los videos. Yo lo veo online de una vez en X orgasmo. Bueno, en Telegram tú no tienes que descargar los videos, tú lo ves ahí. Sí, no lo tienes que descargar. Tú no lo tienes que descargar. De hecho, la gente que tiene canales como OnlyFans. Él parece como productor de X orgasmo. La gente que tiene canales en OnlyFans y sus canales como sexy, porno, así, lo que hace es que pone la configuración en Only que no se pueda capturar ni guardar. Entonces, tú guardas, no se guarda nada. Capturas y se guarda un chat vacío. Entonces, obviamente, no se tienen que guardar necesariamente para verlo. Que por eso hay muchas mujeres de OnlyFans que también tienen un Telegram Premium que ellos te entran al canal y te venden el material por ahí también. Señora, pero hay demasiadas cosas. Bueno, hay un negocio. Actualizas de amor. Sí. Hay un negocio, almao. Hay muchas formas pero ¿qué esperas? Nada. Vamos a una pausa en Cultura Radio por ritmo 90. No, no fuera el coro. Yo respeto a todas las mujeres que hagan eso. Obviamente, esperemos de aquí a 20 años y también sigan respetándose así porque uno joven se pone a hacer lo que era para buscarse su cuarto pero a veces uno no piensa que en 15, 20 años uno va a estar casado, va a tener muchachos y ese pasado va a quedar para siempre porque está en internet. Así es. cóscense ahora, disfruten, organizense. Los amiguitos de tu hijo te van a ver la bubu. Claro, no, o hagan como mucha comunicadora que tenían un pasado tulb y después se volvieron señoras. Todo es posible. Vamos a una pausa. Chau. 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 Chau.